¡Aaaaaaah! Estoy histórico. Ay, que se muere Vos Like You. No, no es cierto, es broma, no lo he ido a ver. Sí, sí, no, es broma. No lo he ido a ver. Ojalá no sea cierto. No, ¿se muere de verdad? No, sí se muere de verdad, no sé. Uy, ¿se muere Vos Like You? Sí, sí, sí se muere. Mi panza me tiene confianza Trae a la esposa del chef que quiero besarla Tenedor, cuchillo, cuchara. ¿Listo, amigo? Esto es... YAM-YAM Extravaganza Vamos a entrevistar a un periodista bien ver... Bienvenidos a esta emisión de YAM-YAM Extravaganza Donde todos entran a ver... Ese es tu estadístico, ¿no? Sí, 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 sí. Lo ensayamos 70 veces. Todavía Risco, periodista, columnista. Sale en tele, estrella de Twitter. Era un sueño estar en YAM-YAM. Me siento orgulloso. ¿Estás contento? Siento que es un pico en mi carrera. Un placer tenerte aquí. Gracias, gracias por la invitación. Señor Risco, nos encontramos en Coyoacán. Vienes saliendo de hacer tu programa en W Radio. Exactamente. Todos los días, de 6 a 10 de la mañana en radio. Al lado de... Gabriela Barquentin. Gabriela Barquentin, así las cosas. ¿Por qué eres tan bueno en Twitter? ¿Qué haces? ¿Tienes un social manager? No, tú... Solo eres adicto a la red. El otro día, no me acuerdo, creo que un asistente de un senador me dijo... Oye, Risco, ¿dónde están tus oficinas? Oye, te queremos mandar unos documentos. ¿Dónde está tu oficina? No, pues aquí. Dámelos. No, no, no. Tu gente. ¿Dónde está toda la gente? Tu crew. Tu team de Twitter. No, pues soy yo el que tuitea. No tengo un equipo de nada. Aquí estamos. Bueno, ya llegamos. Ya llegamos, por fin. No, no, no. No, no. Vamos a comer cereal. ¿Dónde es la historia del cereal? No la conozco. No. No conozco la historia del cereal. Vamos a escuchar la historia del cereal. Bastante interesante. Bastante interesante la historia. ¿Nos cuentes algo de Kellogg? ¿Nos puedes contar algo de Kellogg? ¿Te cuento algo de Kellogg? Sí. Los datos de Kellogg. Ya sabe la señora, córrele. Uy, ¿por qué es loco? Cereal, trigo, arroz, cebada, avena y centeno son las bases más reconocidas de la familia Puasea. Peculiar nombre. Uh. Estos se pueden utilizar de manera saludable para acompañar platillos o ser la base para crearlos. Sin embargo, como este programa es de cerdos, hablaremos de cuando se hornea, se infla y se baña en empalagoso azúcar para crear los deliciosos sabores que nos acompañan en las mañanas, o tardes, o noches, depende de lo gordo obsesionado que seas. Ahora viajemos al pasado. ¡Fiu! Amo viajar al pasado. Fue en 1894 cuando los norteamericanos John Harvey Kellogg y Bill Keith Kellogg, conocidos como los hermanos Kellogg, olvidaron en el horno copos de trigo cocidos que se hornearon y ¡tadá! Todo resultó en deliciosos y ligeros copos crujientes de cereales que con el paso del tiempo se endulzarían y serían la base para la enorme variedad de cereales que existen en la actualidad. Está la fascinación por esta parte de la rutina del 49% de la sociedad norteamericana que existe una enorme variedad de colores, sabores y personajes posibles que a través del tiempo se han hecho de culto e incluso de colección. Y no tuviste infancia si no los recuerdas tonto. Así que la próxima vez que te sirvas un bowl de cereal, recuerda que hay más de 100 años de historia en él. Gordo inútil, él no se sabe preparar un desayuno. Ycross, sabes... Hay KITs, PHETford,多少? ¿Y el KITs? Uno o dos. Y leche? Soya, coco, almendra, arroz. Yo almendra Entera, light, deslactosa, deslactosa light, chocolate, vainilla y fresa sin nuestro costo Yo almendra porque me costó un patrocinio con este programa decir que era intolerante a las lactosa. Saludos, ustedes saben quiénes son. ¿Tienes Rick & Mortin? Uno de tu equipo se lo acaba de terminar Se lo acaba de terminar Fue él El que se acabó ¿Qué tal estaba? ¿No estaba tan chido? A ver, yo quiero de Bob Ross Ah, ¿sería el de Bob Ross? Ok, y el de Reptar también ¿Tú cuál comías? Ay, güey, se te está cayendo así Vale madre, Reptar ¿Tú cuál comías de burrito? ¿Yo era Trix o Frutilupis? Choco Crispis Choco Crispis Choco Crispis Te voy a decir algo muy peculiar de Trix Trix es la única mascota Que es la perra del cereal Todos digan Ay niños, vamos con la misión Sí, Pancho Y llega el conejo Trix Y me dan No Oye, yo salgo en la caja No, porque soy Chavos Mi madre ¿Puedo probar Reptar? Es como un mal frutilupi Claramente eso es una copia terrible No, esto está bueno Pero es una copia Bueno, pero tiene otro sabor O sea, es una copia Claramente Claramente es una caja vieja rellenada con frutilupi Tengas uno de Breaking Bad, ¿no? Sí A verlo A verlo A verlo A verlo Tiene otro sabor Mez De nuevo Central de abastos Rellenando O sea Claramente Estás destruyendo No, no, no A ver Toy Story 4 Toy Story 4 Ya lo tienen Ya lo tienen Toy Story 4 Se muere Vos like you Ya no es cierto Es broma No lo he ido a ver Sí, sí Es broma No lo he ido a ver Ojalá no sea cierto Se muere de verdad Sí se muere Se muere Vos like you Sí, sí A ver Mejor no nos volteen a ver No hay que cortar eso Dicho esto Yo quiero unas azucaritas Absolute pride Absolute pride Mira este Ay amiga Look at your arms Look at your arms Ok, hemos llegado entonces a la conclusión de Te voy a llevar Bob Ross Quiero dos bowls Kid Yo también Que puedes poner dos, ¿no? Exacto O sea, si tienes cuatro Dos y dos, ok Ajá Normalmente no dejan a los clientes probar No piensen que pueden venir aquí como a nebería a tragar como nosotros Los dos porque somos Javier Risto y Carlos Parra Toy Story 4 y Deep in Dots Toy Story 4 también me lo voy a llevar yo Ok, estos dos Este, este, sí Y este Sí, Deep in Dots también Breaking Bad Este, droga de Breaking Bad Que era básicamente rellenado de lo central Yo no le voy a poner nada No O fue a real Ok, ok No puedes vivir la experiencia incompleta Ok, ok ¿Quién diría que te ibas a poner en este? Es que si aún es fundamental ¿Quién diría que el tío Risco se iba a poner sobrino Risco? Entonces, yo me voy a ir primero con la combinación ¡Son demasiados cereales! Con la combinación este y este Yo me voy a llevar Toy Story Bob Ross ¿Y de qué le vas a poner encima? La leche Ah, leche y yo almendra Porque este Sí ¿Cuánto lleva abierto? Me encanta que... Lo metiste en un pedón Lo acabas de meter en un problema De 7 a 8 meses Ah, 7 a 8 meses Ok Hecho esto Va a esto Ajá Se le agrega el topping A ver, yo ya le eché topping de Breaking Bad No, no, no No, uno más A ver, panditas Nunca le he puesto panditas a mi cereal ¿Y esto qué es? You know you want it No, no, no No, no, no Nadie, nadie ¿Qué? ¿Qué? Sí No, no, no Ahora sí, échanos la leche ¿Y vamos a pedir dos? Dos, no sé Creo que ya no Creo que después de esto no Bueno, pero no lo tenemos que acabar ¿No? O sea, bueno Sí Sí, cámaras Sí La deslactizada es la que me gustaría que la pintara de algún color Tengo rojo, verde, amarillo, azul y gris ¿Pintan la leche? Ajá No, amarillo va a ser como meado No Azul ¿Por qué te pintarían? Está bien Imagínate que eres un niño, risco Exacto Eres papá Deberías entenderlo ahorita Estar con tu hijo aquí embargado ¿Cómo que pintan? ¿Para qué pintan la leche? Un sabor Un sabor, una leche Ya Sucaritas con leche normal, por favor Sí Vamos a abrir ¿Tiene cornflakes? Sí El concepto Breaking Bad Matándola, eh Muy bien Me encantó Muy bien O sea, solo tienes que hacer unos malvaviscos Y meterlos en una bolsa Y un paquete Está sabroso Buena elección Tú eres team Es que luego piensan que albureamos mucho en el programa Y no lo hacemos con intención de alburear A ver ¿Te gusta duro o aguado? Duro, mil veces Así que en ch*** ya Es más, estás perdiendo tiempo ahorita Ya, sí, sí, claro Estoy hablando contigo Y estoy perdiendo tiempo A mí me gusta ese punto en el que está a la mitad O sea, cornflakes, aguados Me los puedo comer O sea, no soy esa gente que Ay, yo sogo dulce ¿En qué momento decís ser periodista? Porque hay algo muy cagado De los periodistas Ustedes se encargan de dar información A la gente sobre noticias Y sobre gente Pero sobre ustedes no hay información O sea, buscaste y no Busqué y hay muy poca información sobre ti ¿De dónde nace El Javier Risco que dice Quiero investigar e informarle a la gente? Yo quería ser escritor Y mi mamá me dijo No ¿De qué vas a vivir? Búscate una carrera que sea como paralela Y estudia las dos Al mismo tiempo NER Eras ese NER De ¿Ahorita estoy estudiando dos carreras? ¿En serio? Justo así Justo así como lo que haces Justo así lo vendí Durante años Actualmente estoy estudiando dos carreras Porque soy periodista Y quisiera ser escritor Sí Te graduaste y dijiste que siga No terminé la carrera de letras Y me faltó la tesis Me faltó la tesis Porque empecé a trabajar en periodismo Ahorita ya empecé a trabajar Entonces ya no tengo tiempo Para las dos carreras Todo el mundo pasa por eso ¿Y dónde empezaste a trabajar? Mi primera chamba fue con Aristegui En W Radio Exacto Necesitaba confirmar esa información En 2005 Exacto Empiezas a trabajar con Aristegui De moco flan Ahí carga papeles Me imagino ¿Qué hacías ahí? Sí La primera vez que me dirigió La palabra Carmen Aristegui Me dijo Ya no me traigas más cappuccino Por favor Ese consejo me marcó Ese consejo periodístico Me marcó de por vida ¿Qué es lo mejor que has aprendido De Carmen Aristegui? Entonces sí Empecé trabajando De ver por las copias Trae tal Reyes Justo un año antes De que termine la carrera Y mientras estabas trabajando Ahí con Carmen Aristegui Decías ¿Estoy en el lugar correcto? ¿Lo estoy haciendo bien? Sí Porque me tocó Me tocó un muy buen año Me tocó el año justo La elección del 2006 Y sí El programa de Carmen La verdad es que en ese año Hacía mesas de debate muy buenas Ya estabas tú atrás así Sí Y luego te vas a La chuleta Radio Fórmula Ajá ¿Qué pasó para que llegaras ahí? Sale Carmen Aristegui De W Radio Y ella todavía se tarda Me parece como año Año y medio En conseguir chamba Y bueno yo en ese tiempo Decía no Me voy con Carmen O sea vámonos juntos Porque libertad de expresión Y todo Entonces pues sí Ella tenía otra chamba Pero yo no Entonces yo llegué a un momento En el que dije Oye pues de qué voy a vivir Y unos amigos acaban De abrir este proyecto Se llamaba La chuleta En Radio Fórmula Y me invitaron a estar ahí Yo te conocí en 99 Sí En Radio Ibero Ibero 99 Ibas al triste turno A dar notas periodísticas Sí ¿Cómo llegas a 99? O sea ¿Por qué estás inmigrando Todo el tiempo de...? Bueno se lo debo al Borla Un día le estaba cambiando de canal A la televisión el Borla Y me ve en Proyecto 40 Y me dice Oye vamos a una transmisión Los de Ibero Vente para que platiques un rato Y ese es mi primer contacto Con Ibero 90.9 Y esto pasó en julio En octubre Me dice Oye vamos a sacar un morning show ¿Quieres estar aquí? No hay dinero Cuando entraste a 99 Ya sabías que eras un güey Tan cagado O sea te jalan por ser tan cagado Creo que Borla si lo ve Y como dice Güey este güey está muy cagado Y es como el punto medio Es que eso es lo que recuerdo O sea conocerte y decir ¿Qué tipo tan agradable? O sea eres ¿Qué agradable sujeto? ¿Qué agradable sujeto? Tenemos una anécdota en... En Chicago Sí Fuimos a Lollapalooza Este cabrón y yo Tú ibas a cubrir de trabajo Pero era un gran Lollapalooza Fuimos a un DJ set un día antes Sí De los de Hot Chip Sí Y... Yo no sé por qué estoy comiendo contigo Si es cierto La última experiencia de comer con Ricardo Me fue muy mal Fuimos a un antro Y no salía a Hot Chip Porque era DJ set Y te iban a tocar como hasta la una Y en lo que llegaba a Hot Chip Llegaste con mi primo y conmigo Lleva yo con mi primo Y dijiste Les voy a invitar los shots Del tío Risco Y nos invitaste unos shots Y luego nos invitaste otros shots Y otros shots Y luego ya estábamos Así en un antro Y nos dije Vamos a jugar por un hot dog Para que se nos baje la peda Y yo dije Güey que gran idea Que gran idea Porque me dijiste Güey hay un restaurante de hot dogs enfrente No, no pues Tito No, no, no Un restaurante Vamos al restaurante Y nos pegamos un atascón Y ahí estoy en el restaurante Destruyendo yo un hot dog grande Que pedí Tú te la llevaste leve Me acuerdo No, yo dije Sí, chiquito Deme aquí el del tío Risco Vamos de regreso al antro Pasen, pasen Tú no puedes pasar Y yo ¿Pero por qué? Estás muy pedo para entrar Y ya no entramos, ¿no? Y ya no entramos Ya no vimos el DJ set de Hot Chip Todo día El día siguiente Entro al festival Y está Risco así Risco, ¿cómo estás? Es que creo que me dio un golpe de calor Ahorita no Yo creo que me dio un golpe de calor Me voy a la sombra Y me encuentro después A uno de los de 99 Y les digo ¿Y Risco? ¿Se fue a la sombra? No, se fue a su hotel Güey Tuve una infección en el estómago De la chingada Ese día Que era el mejor día Del chingado De esas veces horribles En donde sabes perfectamente Que te cayó mal Y decir ¿Por qué Ricardo no está así? O sea, porque por lo menos Me sentiría Apapachado con eso Decir, bueno güey Somos dos cabrones Que estamos en el hotel Al menos Segundo round de cereal Yo me voy a ir por este ¿Yo el de los Sour Patch Kids? Este Solo lo piden quien estudió dos carreras ¿No? El Moodley Yo Moodley y Captain Crunch ¿Vas a... Neta vas a usar Captain Crunch Ese es Risco Este es la esencia de Risco Este eres tú Así de es como... ¡Ja, ja! ¡Cool guy! ¡Foot nerd! Buena mezcla Fresita Fresita Hay como un pinche Sugar Rocher Estoy haciendo... ¡Qué fresa Javier! ¡Tanto que fresa! ¡Aaah! Un saiyajin acá Yo este y... Ya había dicho Unicorn Para... Porque es mes del orgullo gay Y quiero colores en mis cereales Estoy aceleradísimo Estoy aceleradísimo Estoy temblando en azúcar ¿Pero de qué color puede ser ahora? ¿Verde? Verde, amarillo, gris, morado Ya le gustó todo el color Verde, 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 verde Hace rato andabas todo grumpy Porque es azul Y ahorita ¿Pero de qué color entiende? ¿De qué color entiende? ¿Todavía tiene leche azul? Voy a correr un rato En lo que... ¡Aaah! Segunda vuelta Y muy apoyando el mes Del orgullo LGBTT+. Tienes una agenda Bastante peculiar Mi programa de radio Es de 6 a 10 de la mañana ¿Eso significa que te paras? 5 de la mañana ¿No es muy miserable Tu vida es ahora? Cualquier vida es miserable A las 5 de la mañana ¿Esa hora te quieres como matar? Sí, no Esa persona de No, ya me acostumbré Yo soy tempranero A mí me escupe la cama Falso Esa es la mejor parte Terminas Eres un ser libre Soy un ser medianamente libre Porque tengo que escribir Una columna todos los días La nota dura La nota dura ¿En qué consiste Sentarte a escribir esa columna? Es lo más difícil de todo No es cualquier cosa De Voy a poner No, no, no Porque aparte Eso se queda O sea, pasa Dices Un dato mal Me dio que llevar Y dices Y ya Y es como Ah, miren Se le fue una S Una Z Una P Y luego te equivocas O sea, luego dices Como Sí, ese dato estaba mal O ese dato no sucedió Cómo iba a suceder O sea, vaya Sí, sí pasa Y queda escrito Y después en la noche Tengo el programa de tel Porque a qué hora Entregas la columna Es como Ahorita lo tendrías que estar haciendo Pero estamos quitando tiempo Sí, valiosísimo Vas a llegar con un rush de cereal No, bueno Voy a llegar a escribir Tres columnas Esta la de mañana Sí, es muy recomendable Por cierto Este lugar Para la gente Que necesite un bus De azúcar Es el mejor lugar Yo creo que no hay un lugar Que supere este Con un bus de azúcar Y al chile Las combinaciones Sí se ponen buenas Sí Normalmente sales Te vas a tu casa Escribes Comes con la familia Ajá Convives acá Oh, tengo comidas Por ejemplo A mediodía Con la gente Como con Richie Con Richie ¿Cómo se nos hace Bada una p*** comida? Sí Eres más p*** difícil Que Andrés Manuel Estoy ocupado comiendo en cámara Convives con la familia Ajá Al papá Eres buen papá Sí Y a qué hora Te duermes Necesitas dormir en la tarde Necesito dormir un ratillo ¿Por qué te vas? Una hora Porque me voy en la noche Como a las 7 y media, 8 Me voy a tele Porque el programa empieza a las 10 Para llegar, revisar Qué tenemos Reportajes que tenemos Entrevistas Y a las 10 de la noche Sales al aire De 10 a 11 De 10 a 11 Sí Sales a las 11 de la noche Llegas a tu coche Arran ¿A qué hora estás Acostándote? 12 y cuarto 12 y cuarto ¿No te cuesta balancearte así? Tener ese horario como de Como de portero De edificio Híjole la chingada Sí, 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 sí La verdad es como Todos me dicen que sí Que tengo horario como de velador Como de velador Sí, güey Que todos los veladores me saludan En los estacionamientos públicos Don Risco Lo vi ayer en la noche No me quejo Como periodista Yo soy un vil comediante No sé No sé entrevistar gente Te habrá quedado claro Llevamos como Una hora sin poder sostener una entrevista ¿Cómo armas una entrevista tú? ¿Viene la curiosidad? ¿Viene de...? No, primero siempre me pongo en el lugar De qué le gustaría saber al televidente O al radioescucha O sea, el tipo de preguntas Que un radioescucha Le haría a una autoridad Por ejemplo Depende del perfil Si es del Estado de México Si es una autoridad De Estado de México Hablando del reemplacamiento Bueno, pues las preguntas básicas De la gente Pero luego, por ejemplo Hay políticos que son muy hábiles Hay políticos que le quieren sacar algo Y no te dejan O sea, por ejemplo Ahorita está muy interesante El tema del PRI Porque José Narro Se acaba de salir del PRI Porque se acaba de dar cuenta De que en el PRI son corruptos Es como, güey Llevas 46 años ahí Entonces Hay como hasta humor involuntario En muchas de las entrevistas que hacemos Y Ivonne Ortega Otra priista Que quiere ser presidente del PRI Decía No puedo creer Es que en el PRI Están haciendo prácticas Al más puro estilo priista De acarreo de gente Y yo, güey Eres priista ¿Por qué estás diciendo la frase Al más puro estilo priista? Muchas veces Es un humor involuntario De verdad ¿Cómo sabes qué preguntar? Ahí te va el porqué de esta pregunta Porque Fui a coma Y grabé con Miquel Alonso Y Gerard Belberg Son los dos Estos Fantásticos Estuve haciendo preguntas Sobre la cocina Y todo Y llegaste tú ¿Por qué íbamos a comer ahí? Pero llegué a hacer una entrevista En la que sentía Que no había preguntado lo necesario Que no estaba tan chistosa Se sentó Gerard Y le dijiste Te sirvió una sopa Como Eso es una sopa Una combinación Que viene con el maestro Y vino blanco Y te volteaste y le dijiste ¿Cuándo fue la última vez Que te comiste una marucha? Y yo Madre ¿Cómo no se me ocurrió En la entrevista? ¿Cómo se te ocurren esas? ¿De dónde crees que venga? Es que yo creo que Simplemente la curiosidad Yo creo que también hay Distintos perfiles de periodista O sea, la verdad es que Vaya, hay periodistas Que jamás podrían preguntar eso Vaya, siempre es como Muy duro en la nota Yo creo que en mi caso Tanto en el programa de la mañana Como en el programa de la noche Pues se da también Incluso O sea, un día Me hablan Oye, vas a entrevistar A Miguel Barbosa Oye, por favor No le vayas a decir Que se parece al Dene Consentido Por favor Es una entrevista seria O sea No, no le voy a decir eso ¿Qué programa creen que está? Estoy No, no, no Nada más es un Ya luego lo suelto Pero no se fijen Pero Cosa es así Por lo menos yo sí Tengo un rango En donde puedo hacer Una pregunta así De la marucha Ni puedo ponerme serio En algún momento Vale la pena Ya que estás en la cabina La parada temprano La desvelada Todo eso Ya que estás Haciendo radio Y tienes el micrófono enfrente ¿Qué sucede? Un día se c***ó mi jefe de tele Porque hice la declaración De que lo que más disfruto Es hacer radio Entonces llegué a tele Y Ah, qué bueno Qué bueno Que disfrutas hacer radio Más que con No, era un decir Qué bueno Qué bueno Nada más ahí Para irle midiendo Y yo no, tranquilo Pero sí Lo que más disfruto Es ser radio Cuatro horas Cuatro horas Es lo que más me gusta ¿Cómo le das cuando Te están dando la ch***ada O te sientes triste O molesto Para llegar y Tres, dos, uno Güey, es complejísimo Porque la gente lo nota O sea, la gente lo nota Cuando O sea, sí hay mensajes De Uy, Risco Se levantó de malas Se escucha bien Mormado Risco Todo lo notan Todo lo notan Son como Porque se escuchará Como que tiene el estómago Aplastado ¿Será que se lo está Cargando la m***a? Pues sí, güey Sí hay días así Hay días en los que Bueno, dices Ya quiero que acabe Aquí dices Son seis cuarenta Ya quiero que sean las diez Buen tip Te llevas unos cereales De aquí Sí, güey No, no, no Cuando te esté llevando La ch***a Me ha sorprendido Sobremanera La forma en la que has comido Uy Tiene el mejor estómago Pues sí, de eso se trata O sea, pero es sorprendente O sea, vean por favor Ya me lo acabo Y así fueron los dos platos Calificación a la experiencia Yo creo que es una gran Primera experiencia O sea, diez en primera experiencia Diez en primera experiencia Diez en primera experiencia Sí, porque traes a alguien Como para sorprenderlos Y es como Sí, yo creo que es una gran Primera experiencia Gran variedad de cereales Gran variedad Tienen otra sucursal Pero esta es la que es De mayor tamaño La verdad Muy bien Precios accesibles ¿Cuántos Javier Risco Le das a la experiencia? Yo estoy en azúcar Ya no puedo ni hablar Ya no puedo ¿Cuántos es esa experiencia? No, primero Sí, bien Bien, bien, bien Es algo distinto Pero ¿cuánto? Cinco, tres ¿Cuánto? ¿Cuánto? Es que sí se lo acabó todo O sea, él me dijo Es la magia de la televisión No nos tenemos que acabar Sí, cámara se inventa Bueno, eso le digo a los invitados Para que no se sientan mal Pero yo sí me lo acabo Oye, cuesta 10 riscos de primera experiencia Yo le voy a dar sus 10 riscos Me encantó la variación Segunda experiencia O sea, que ya vengas Por ejemplo, segunda o tercera Ocho Pero 10 para los que estás trayendo No, no Van a ver la leche de colores Exacto Pero salen de Breaking Bad No, vete Es que tienen uno arriba Que Uy, necesito ir a correr Perfecto Muchas gracias ¿Algo que quieras agregar? Nada Gracias Síguenos divertidos en radio Algo que olvidé comentar Es una genialidad en Twitter Este hombre Por favor, síganlo ArobaJaresto Se van a enterrar Todas las noticias Y se van a cagar de risa Por cierto ¿Qué es? Nyan, nyan, descansa Mes y medio Seis semanas de descanso Nyan, nyan O sea, ¿fue el cierre de temporada? Sí Oye Después de Tom Holland Y J.G. No, no Haciendo los pedazos Haciendo los pedazos Sí, sí, sí Estuvo mejor Mucho mejor Este pedazos Claro Pero por millones Descansamos Les explico Estoy cansado Estoy gordo Necesito bajar de peso Necesitamos descansar Seis semanas Volvemos con ustedes En seis semanas Les prometo Grandes invitados Gran carga de contenido Así como el señor Javier Risco Perdón que diga todo esto a tu lado No, me encanta Este programa se fue en picada Es por eso que tenemos que renojarlo El último programa es este Queda ñam ñam pa rato Queda ñam ñam pa mucho rato Solo vamos a descansar un rato Saludos Gracias Suscríbanse y eso Platíquenle a sus amigos Porque vamos a estar descansando un rato Mil gracias Perdón que te tocó este No, muy bien Cállanos una foto Qué buena risa Ay, muchas gracias Ayuda a bajar el Gracias ¿Gustas un vaso de agua? Sí, por favor Me regalas un El frío Frío Gracias ¿Por qué hablé como Samigo? Frío, frío No, no, no